Tú no recuerdas mujer que hemos venido a este mundo de lágrimas que abaten Tú no recuerdas mujer que hemos venido a este mundo de lágrimas que abaten Tú como paloma para el nido y yo como bravo león para el combate Tú como paloma para el nido y yo como fiero león para el combate María, María, María te estoy llamando María, María, María y tú no me respondes María, María, María te estoy llamando María, María no me respondes María, María, así es como tú te llamas María, María, si no te has cambiado el nombre María, María, así es como tú te llamas María, María, si no te has cambiado el nombre Si tú supieras mi vida que yo ahora solo con verte de pasión te digo Tú naciste con el alma soñadora y no puedes vivir si no es conmigo María, 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 te estoy llamando María, María y tú no me respondes María, 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 así es como tú te llamas María, 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 si no te has cambiado el nombre María, 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 Mary, María, si no te has cambiado el nombre María, 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 si no te has cambiado el nombre María, 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 te estoy llamando y tú no me respondes ¿Dónde?